¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, estaremos hablando de la segunda temporada del anime de Shumatsu no Valkyrie. Más específicamente de los primeros cinco episodios, en donde principalmente pudimos observar la batalla de Hércules contra Jack, la que a mi parecer hasta el momento es la mejor batalla de Shumatsu no Valkyrie. ¿Será que el anime pudo representar y hacerle honor a esta increíble pelea? Ya lo estaremos platicando. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, de primera instancia, antes de meternos de lleno con la pelea como tal, quiero analizar otros puntos. En primera instancia tuvimos la oportunidad de ver el opening de esta segunda temporada y la verdad es que a mi me ha encantado. La música me ha sorprendido bastante, no estoy seguro si ya lo había escuchado antes, pero realmente me sorprendió. Por otro lado, me percaté que en el opening precisamente una vez más tenemos una serie de imágenes random, las cuales podrían dar una vez más para una teoría con respecto al orden de los peleadores. Aunque honestamente me puse a analizar un poco estas imágenes y no les encuentro ningún sentido. Aunque claramente la posibilidad está. Déjenme en los comentarios si ustedes detectan algo interesante. Pero bueno, en términos generales, el opening nos describe lo que será esta segunda temporada, dándonos fragmentos de las peleas de Jack contra Hércules, Shiva contra Raiden y el mismo Buda contra Zero. Ya que incluso llegamos a ver algunas imágenes de los flashbacks de estos personajes. Pero bueno, una vez terminado el comentario del opening, ahora sí vamos a hablar de la pelea en general. En primera instancia, uno de los aspectos que más me encantó de la batalla de Hércules contra Jack es el soundtrack. Madre mía, esa música estilo rock le queda espectacular a la batalla. Honestamente, cada que comenzaba esa canción me ponía realmente emocionado. La verdad es que a mi parecer, este ha sido el mejor aspecto de la pelea. Pero bueno, en este mismo aspecto, otra cosa de lo que podemos hablar son las voces de los personajes. La verdad es que tanto la de Hércules como la de Jack, a mi parecer, han quedado espectaculares. Tanto en japonés como en latino. Creo que no hay nada que cuestionar al respecto. Por otro lado, ahora sí vamos a uno de los puntos más débiles de la primera temporada. ¿Será que la animación pudo mejorar para esta segunda? Y personalmente, al menos en esta batalla de Jack contra Hércules, yo les diré que sí. Creo que tuvimos una de las batallas con mayor movilidad que habíamos visto en este anime. También obviamente se deja ver el uso del CGI para algunos segmentos del combate. No es el mejor que hayamos visto, ya que muchas escenas sí se ven tipo PlayStation. Pero a final de cuentas, ayuda a que el combate tenga mucho mejor ritmo. Además, tomando en cuenta los lanzamientos de cuchillos de Jack y que tenían que poner múltiples proyectiles al mismo tiempo para enfrentar a Hércules. Creo que este recurso fue muy bien utilizado. Y como lo mencioné de manera general, los movimientos de Jack y Hércules, sobre todo cuando Jack tenía que escapar en el combate y desplazarse a través de Londres, a mi parecer quedaron geniales. Estoy completamente emocionado con lo que acabo de ver en el anime. Y exactamente, si me lo preguntan a mí, la batalla de Jack contra Hércules ha sido tremenda y creo que ha cumplido con mis expectativas. Pero bueno, una vez que dejamos eso en claro, ahora sí vamos con la historia como tal y cuáles fueron los aspectos que más me gustaron. De primera instancia, a pesar de que estoy consciente que en la primera temporada se mostró la presentación tanto de Hércules como de Jack, creo que me hizo falta volver a verlas en esta segunda temporada. Habría sido un buen detalle que la volvieran a mostrar, ya que muchos ni siquiera se acordaban que la intro ya se había presentado en la otra temporada y ya no tuvimos la oportunidad de verla. Pero bueno, por otro lado, uno de los aspectos más importantes de este combate y que se ve reflejada en la historia es la estrategia y el engaño. Ya que sí, este básicamente es el combate en el que a Brújil todo le sale tal cual como lo había calculado. Ya que sabemos que ella desde el principio sabía quién iba a enfrentar a Hércules y cuál era la valquiria adecuada para que Jack pudiera cumplir el objetivo de asesinar a este dios. Además de que independientemente de que Brújil siempre supo cómo asesinarlo, observamos que realmente le dolió la muerte de Hércules. Un trasfondo para la valquiria realmente importante en el desarrollo de la historia. Por otro lado, ya dirigiéndonos directamente al combate entre Jack y Hércules, como nos podemos dar cuenta, básicamente Hércules siempre estuvo jugando al ritmo de Jack. A pesar de la enorme fuerza de Hércules y las diferentes habilidades que este poseía, nunca pudo adelantarse a los trucos de Jack. Todos y cada uno de los movimientos habían sido calculados por Jack. Obviamente el hecho de enfrentar a un dios dificultaba las cosas y no era nada sencillo derrotarlo. Por lo que Jack a final de cuentas tenía que arriesgar su vida para alcanzar la victoria. Pero independientemente de esto, a final de cuentas todo salió de acuerdo al plan de Jack. Por lo que sin duda alguna, esta es una de las razones por las que considero que la batalla de Jack contra Hércules es simplemente perfecta. Pero bueno, yendo a algunos momentos que me encantaron con respecto a la animación. Número 1, esa huida de Jack es espectacular. A pesar de que en el manga prácticamente ocurre lo mismo, es decir Jack se aleja de Hércules para tomar distancia. En el anime lo han hecho tremendo. Observar como Jack sale corriendo al más puro estilo de una caricatura, la verdad es que me encantó. También como lo venía mencionando, el hecho del manejo de las armas, los cuchillos y los hilos. El anime lo hizo lo mejor que pudo. Para que pudiéramos comprender correctamente el estilo de combate de Jack. En este caso la animación me pareció muy buena. Por otro lado las transformaciones de Hércules a mi parecer estuvieron correctamente diseñadas. Respetando lo más posible lo que vimos en el manga. Pero bueno, otro de los aspectos principales siempre en estos combates son los flashbacks. Y la verdad es que directamente no han decepcionado. Honestamente el combate de Hércules contra Ares me pareció realmente asombroso. Creo que en esta temporada hay muchísimos elementos a resaltar. Por otro lado afortunadamente no hubo censura una vez más en Shumatsu no Valkyrie ya que esto le quita mucho el peso a ciertas escenas. Por ejemplo, algo que disfruté mucho fue el pasado de Jack. Sobre todo con su primer asesinato, es decir el de su madre. Fue bastante brutal y cruel justo como debía ser. De hecho en este mismo aspecto del pasado de Jack creo que otra cosa que manejaron bien fue la visión de Jack. Ya que como sabemos este tiene la capacidad de ver el color de los sentimientos de las personas. Aunque en el manga simplemente ponían las líneas y nunca tuvieron la necesidad de mostrar los colores. En este momento el anime trató de basarse y explicarnos de qué color eran cada una de las emociones. Y a mi parecer salió bastante bien. Incluso a la hora de demostrar el amor que Hércules sentía por Jack y por toda la humanidad. Pero bueno continuando con el análisis como había mencionado. La mayoría de los ataques finales están muy bien animados. Sobre todo la transformación final de Hércules. Además de también cuando Jack le deja caer el edificio encima. Creo que esos aspectos que eran los más difíciles de controlar. El anime lo ha hecho bastante bien. Además de también los momentos en que nos explicaban los planes de Jack para que quedaran lo más claro posibles. Creo que estas escenas no se sentían muy pesadas y no cortaron nunca el ritmo del combate. Por lo que si honestamente no podía parar de ver cada uno de estos capítulos. Pero bueno creo que uno de los aspectos que más llama la atención en el combate de Jack contra Hércules. Es como estos son completamente opuestos. Además de que sus personalidades resaltan en conflictos muy interesantes. Hablando en primera instancia de Hércules. La verdad es que uno de los temas más comentados. Es que si este estaba del lado de la humanidad. ¿Por qué razón se puso del lado de los dioses a final de cuentas en este combate? Y bueno directamente la explicación que da Hércules. Es que él fue seleccionado para combatir. Además de que se había emocionado mucho por los rivales de la humanidad. Y que él iba a cumplir su deber como dios. Independientemente de este combate. Hércules al obtener la victoria. Iba a hacer la petición de salvar a la humanidad de cualquier forma. La verdad es que no estoy muy seguro que esto tenga tanto sentido. Pero como sabemos anteriormente Hércules también había hecho una petición a Zeus. El hecho de dejar a la humanidad descansar por múltiples años. Cosa que se nos mostró en su propio pasado. Por lo que probablemente Hércules tenía esta misma intención. Es decir mostrar a la humanidad que los dioses son superiores. Pero a final de cuentas perdonarlos y salvarlos. Obviamente este era un plan demasiado idealista. Ya que después de que los humanos habían matado ya a Poseidón. El perdón era prácticamente imposible. Aún así estas son las intenciones que se marcan a favor de Hércules. De hecho otro de los aspectos más resaltantes y que contribuyen mucho en este combate. Son las gradas. Ya que observamos el amor que prácticamente todos sienten por Hércules. Lo curioso es que tanto dioses como un grupo de humanos sienten aprecio por Hércules. Mientras que al pobre de Jack prácticamente nadie lo quiere. Solo aquella mujer que lo conoció desde niño. Aunque directamente no sé por qué los humanos no se ponían más del lado de Jack. Honestamente la escena de cómo apedrearon a Jack después de su victoria. Es completamente terrible. Pero bueno ahora hablando del lado de Jack. La verdad es que uno de los aspectos que lo hace más interesante es la maldad absoluta. Y que realmente a pesar de que si está peleando por el lado de la humanidad. Su verdadero objetivo es conocer el color de la muerte de un dios. La verdad es que este aspecto maligno de Jack en cada momento es impresionante. Y cómo basa su combate entero en engañar y mentir. Cada una de las cosas que dice están planeadas estratégicamente para obtener la victoria. Además de claramente la elegancia con la que dice todo. Al mostrarse siempre como un caballero. Y sin duda esta personalidad por parte de Jack. Lo convierte en uno de los personajes más increíbles e interesantes de Shumatsu no Valkyrie. Pero bueno en términos generales como ya comenté. Esta batalla es muy interesante desde diferentes aspectos. Obviamente hablando en términos de animación. Hay muchísimas cosas mejorables. Pero ya cuando tomamos de perspectiva la primera temporada. A mi parecer en estas segundas si se nota el esfuerzo. Y como muchas cosas han mejorado. Tanto en las escenas de combate y la movilidad. Como el uso de CGI para solucionar algunos aspectos que son difíciles de animar. La verdad es que sin duda alguna esta batalla ha sido completamente gloriosa. Y si le hace honor a lo que vimos en el manga en varios sentidos. Pero bueno de esta manera terminamos este primer video del anime. Espero que lo apoyen mucho para que traigamos una segunda parte. Obviamente ya con el siguiente combate. Además de también la pelea callejera que es una de mis favoritas. Por cierto por último un detalle que estaba olvidando. Es que vi que publicaron la presencia de este personaje pelirrojo. Que muchos están diciendo ahora que podría ser Apolo. La verdad es que en el manga directamente no se ve. Pero en el anime gracias al movimiento tenemos la oportunidad de ver su apariencia. La verdad es que me extrañaría mucho que se revele el diseño de este personaje de esta forma. Aunque quien sabe debido a que el anime tendría que tener diseños oficiales. Existe una posibilidad. La verdad es que a mi no me gusta tanto el diseño. Pero Apolo podría tener el poder del afro. Lo cual lo haría prácticamente invencible. No se ustedes díganme que opinan de esto. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Respecto a esta primera pelea en el anime. Les gustó. Creen que la adaptación fue correcta. Que les hubiera gustado que mejoraran. Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Nameless1, Alan Pérez Morales, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Xanguerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.